Luo Huinin, el nuevo director de la Oficina de Enlace del Gobierno Popular Centro en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, aseguró que no existe espacio para la violencia en la región y que sus problemas sólo pueden resolverse por vías pacíficas. Luo pronunció su primer discurso oficial desde que accedió al cargo en una recepción especial con motivo de la fiesta de la primavera. El malestar social atente desde el año pasado ha provocado una continua recesión económica en Hong Kong, que ha afectado seriamente el día a día de la población. Hong Kong es una sociedad plural. Nos sorprende que existan diferentes puntos de vista e incluso grandes diferencias en algunas cuestiones, pero no podemos ir a los extremos y menos aún practicar la violencia. Dentro de esta gran familia todo puede resolverse hablando. Tras pasar la línea roja del imperio de la ley y la civilización sólo acarreará una desastrosa destrucción de la sociedad.